Pues para mí la Jota lo es todo. En Aragón es lo mejor, pero en España también. Es el amor, es lo que has vivido y es lo que llevo dentro de mi corazón. ¡Viva la Jota! ¡Viva Aragón! La verdad es que cuando las escuchas, cuando estás fuera de la región sobre todo, te llama mucho la emoción. Así Jotas, que conozca a La Palomica, o yo que sé, ayer estábamos escuchando El Bolero de Alcañiz, salían con raíces de Aragón, que lo estaban tocando. La verdad es que siempre que hay, siempre que echáis en televisión algo de Jotas, lo vemos nosotros, aprovechamos para verlo un ratico, la verdad es que nos emociona. Pues que muy de Aragón, oye, me encantan. Y no solo me gusta la Jota, también los fandangos andaluces, pero la Jotita es un algo. Pues yo tengo unos recuerdos muy bonitos porque, aunque no somos de aquí, somos aragoneses de adopción, soy de Navarra y además soy sobrina de Raimundo Lanas. No sé si conocen ustedes a Raimundo Lanas, que le dicen el ruiseñor Navarro. Así que en mi casa siempre se ha oído, se ha oído tanto, tanto la Jota, que en Navidad, en lugar de villancicos, siempre hemos puesto las Jotas para la Navidad cuando nos reunimos la familia. Desde muy pequeño me han puesto Jotas y la verdad es que me encantan, por así decirlo. Simplemente me encanta, me encanta la alegría que manifiestan las canciones. Llevo muchísimos años aquí y la Jota me parece algo emocionante y bueno, y que te llena, que llena. Bueno, pues el hecho de que canten una Jota, pues, no sé, sostiene un poco la cultura de un pueblo. Pues que soy adicta a la Jota, que veo las cinco Jotas, todo lo que ponen en antena aragón de Jotas, para mí es un privilegio verlo. Y luego a mí me gusta la Jota porque de pequeña la bailaba, fui a aprender y me ha gustado de siempre. Y soy muy aragonesa. Pues para mí Jota era un descubrimiento, como para mí como extranjera. Y la verdad que viviendo en otro país tenemos un típico tópico que aquí todo es flamenco. Pues no, pues Jota aragonesa es algo que ahora me encanta y baile y canciones. Yo no soy aragonesa, pero me siento aragonesa, llevo 55 años aquí y a mí las Jotas me encantan. Y la que más me gusta es la del metro o la vara. Esa de, con la vara que tú midas, con la misma te medirán, pues padre tú eres, hijo mañana serás. Esa me encanta. A mí me emociona, aunque soy de Alicante, y me parece que tiene muchísimo mérito porque es un baile que es difícil, que hay que ser muy ágil y que representa muy bien a Aragón y también a toda España. ¡Gracias!